La mañana del pasado domingo 23 de julio del año en curso, en la carretera Panamericana CA1 a la altura de Aguacaliente de Pavana, se registró un accidente entre un vehículo turismo color rojo y una motocicleta en la que se transportaba la joven Marjorie Clarisa Álvarez Ferrufino, de 26 años de edad, y su novio, quienes resultaron gravemente heridos. Hoy el capitán Manuel de Jesús Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos, decidió brindar su agradecimiento a las personas que han estado pendiente de la salud de su hija. Si en efecto, primeramente darle gracias a Dios, porque por él es que mi hija y su novio están vivos. Después darle gracias a la gente de allá de Aguacaliente de Pavana, que con mucho cariño, mucho amor, atendieron en ese momento preciso de que mi hija estaba en esa situación bien difícil de salud que había sido arrollada por este vehículo. Gracias a todos mis compañeros que han estado bien solidarios conmigo, compañeros bomberos, la población en general, la familia, he recibido infinidades de llamadas, mensajes a ustedes como medio de comunicación, Alejandro también. Bueno, toda la gente que ha estado pendiente de la salud de mi hija. Gracias, gracias y no hay cómo pagarles. Esto que hace la población y la más gente por nosotros es lo que Dios le devuelve a uno, lo que uno hace por los demás. La situación de mi hija, yo sé que muchos me preguntan y quieren saberlo, por eso le pedí este espacio a Alejandro para primeramente agradecer a Dios y a todos ustedes y informar cómo está la situación de mi hija. Ella está postrada en una cama en los hospitales en Tegucigalpa, Seguro Social. Ya fue intervenida una vez, se le había programado tres intervenciones porque tendrá como unas tres intervenciones quirúrgicas más, pero se le pospusieron por hace falta algún aparato ahí para continuar con su cirugía. Tiene fracturas para que se pueda entender, abajito de la rodilla, del pie derecho y en el otro pie tiene otras dos fracturas, además de, o sea, está inmovilizada de la parte de abajo porque tiene sus dos pies, piernas fracturadas. También tiene fracturas a nivel de la rodilla, donde en el video se ve la herida y entonces es un proceso largo lo que le espera de rehabilitación, de recuperación, pero gracias a Dios y toda la atención que se le está dando a nivel médico y nosotros como familiares pronto estará recuperándose. El novio también de ella fue trasladado también a Tegucigalpa, estuvo en el hospital, la escuela, pero al final no fue intervenido quirúrgicamente allá, se trasladó aquí a Choluteca, está en el Hospital del Sur, donde supuestamente hoy le iban a practicar su primera operación. Rogamos siempre a todos ustedes que han estado en cadenas de oraciones, orando por la salud de mi hija y por la situación de uno de familiar, yo como padre de familia, la mamá y todas nuestras familias sienten este dolor. ¿Ese día su hija y el novio para dónde se dirigían cuando ocurrió el accidente? Ellos iban a almorzar a San Lorenzo, iban con otros compañeros, gracias a Dios fueron atendidos rápidamente por los otros compañeros que iban con ellos, iban un grupito en motocicleta, es el medio de transporte que uno a veces tiene, si no tiene un vehículo, tiene una moto y son jóvenes y de repente necesitan alguna pequeña distracción y todos no estamos exentos de sufrir algún tipo de accidente. Ellos iban y la misma población lo puede decir de ahí en su vía normal de espacio, pero el vehículo que venía contra vía rebasando a altas velocidades fue el que provocó el accidente. Ese tipo de accidente era para morirse, ellos salieron proyectados, fueron embestidos a esa alta velocidad de un vehículo, pero la gracia de Dios estuvo presente con ellos y gracias, gracias pues que están con vida. Claro, una recuperación de esta, una atención de esta, son procesos muy largos, pero están con vida y Dios nos los ha prestado a ellos para, de alguna manera, él tiene un propósito con ellos y a veces con la familia y también con toda la gente que es solidaria en demostrarles el cariño que le tienen a uno. Conductor del vehículo huyó tras ocurrido el accidente, pero según el capitán ya han tenido acercamiento con ellos por medio de un representante legal. Sí, ya hemos tenido algunos acercamientos, no con él, sino con un representante legal de parte de él y donde dice que está en la buena disposición de alguna manera colaborar. Ojalá así sea porque estos gastos médicos son son caros y a veces uno no tiene todo el recurso necesario ni disponible verdad, pero ojalá que Dios le siga tocando el corazón y que de alguna manera se pueda ayudar tanto al novio de mi hija como a nosotros como familiares y a mi hija también para de alguna manera apoyar verdad. Como les decía anteriormente son accidentes que se dan, tal vez este porque hubo un poquito de imprudencia verdad, el muchacho, pero a veces la conciliación siempre es buena, eso llega, llega, lo lleva pues a las ambas partes, siempre quedar de alguna manera conformes, aunque los daños que se le hace a una persona que ha sufrido un tipo de accidentes como esto ya quedan secuelas permanentes. ¿Cómo se da cuenta usted en ese momento de lo ocurrido, capitán? Yo estoy en mi casa, incluso iba saliendo, es un domingo, yo estaba libre, iba saliendo a visitar a mi mamá a Agua Caliente de Linaca, cuando en ese momentito me llamaron, usted puede ver el video mi hija me clama y tiene el número mío en la mente, memorizado y dice llame a mi papá entonces a mí me llama y yo inmediatamente me vine aquí para la estación y hice algunas comunicaciones porque me dijeron que la iban ya trasladando a San Lorenzo, iban en la paila de un vehículo, gracias también al muchacho que los trasladó el joven iba bastante afectado emocionalmente, ella ya iba más calmada porque ella me dijo papi, me recuerdo los consejos que usted nos da y entre uno de ellos me dice cuando usted se vea envuelta en una situación de emergencia, lo primero que tiene que hacer es guardar la calma, entonces ella me acordé papi lo que usted me dice, guardé la calma le iba dando aliento al novio, diciéndole que se calmara, que no se desesperara que ya iban a llegar a un centro existencial y en eso yo llamé al comandante de San Lorenzo y le dije que fuera a apoyarme a mi hija mientras yo llegaba él llegó allá y me dijo, ellos van trasladados inmediatamente para Tegucigalpa entonces nosotros ya nos fuimos con la ambulancia con un compañero de acá al hospital ya la tenían allá todo lo que podían hacer en el hospital de San Lorenzo gracias por las atenciones que hicieron ellos también ahí y la trasladamos inmediatamente a Tegucigalpa estamos confiando mucho en Dios, en las personas que están orando a todos ustedes como medios de comunicación también por estar pendientes y también mi solidaridad con mucha gente, que sus familiares, sus hijos, padres o madres han tenido o están sufriendo este tipo de accidentes Marjorie Clarisa Álvarez Ferrufino se encuentra en proceso de recuperación en el Seguro Social de Tegucigalpa y su novio en el Hospital del Sur de la ciudad de Choluteca Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández Gracias por ver el video